No hay ningún aumento a las tarifas de los parquímetros, estamos platicando cómo los modernizamos, no necesariamente la modernización quiere decir que subamos el costo, el costo no se puede subir porque aparte tendría que entrar a Cabildo, viene la ley de ingresos del gobierno municipal, luego se tiene que ir al Congreso, es todo un trámite para poder hacer eso, no lo tenemos considerado, sí tenemos considerado buscar una alternativa de modernizarlos, de que brinden un buen servicio a los ciudadanos, pero nada más es lo que hemos platicado, yo podría decirles ahorita a los ciudadanos no hay aumento en la parte de los estacionómetros, para nada.